Una vez es que él estaba con una gripe muy fuerte y era tan fuerte que se levantaba, se levantaba dispariando y me decía Rosa, vamos para la casa, Rosa, vamos para la casa. Y bueno, ya pasó. Después, otra muy bonita es cuando, cuando él, cuando yo, y los últimos días de su vida, un día le llevé un paquito de, a él le encantaba la gelatina, entonces todos los días le damos, o en la mañana, o así, y ya, como un día antes, le llevé y ya comí un poquito, pero muy poco. De esta manera, la viuda de don Ramiro Madriz, Rosa Picado, relató algunos gustos y anécdotas de su esposo durante la presentación oficial del libro que reúne momentos de su vida. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Los Crestones con la participación de familiares y amigos. La obra fue escrita por la educadora pensionada Marta Barbosa, quien asumió el reto tras una solicitud que le planteó una de las hijas. Desde el 2010 comenzó la recopilación de información y ya se logró sacar. Ramiro fue un valiente pionero que llegó al Valle del General y con muchas historias. Y para mí, bueno, fue un gran honor visitarlo, donde se encontraba él, ya estaba un poquito mayor cuando yo lo entrevisté, pero me dio datos lindísimos, por ejemplo, de cómo era San Isidro, de cómo llegaron aquí a Pérez, de cómo se divertía la gente, por ejemplo, algunas veces decían coplas en el libro, por ejemplo, yo escribí algunas de las coplas que don Ramiro me decía, cuando la gente se reunía en los turnos. Barbosa dijo que en la obra se muestran una serie de datos muy ricos en la historia. Y como ya desde 1910 existían los refugios, eso les ayudó a muchos pioneros a llegar aquí al Valle del General. Don Ramiro hizo su finca en Quebrada de Vuelta, donde vivió con, bueno, él venía con su mamá, doña Hermelinda, y con su papá, don Ramón, y más tarde él ya cuando formó una familia con doña Rosa, con doña Rosa Picado, ya hizo su propia finquita, en donde tuvieron 13 hijos, de los cuales dos ya han fallecido, y que conforman una maravillosa familia. Uno de sus poemas fue leído por John Bisner. Ya viene el agua, ya viene el agua, por la sabana, meta la ropa, doña Fabiana, que el sol del patio casero arreglaba la ropa, la ropa de blanca. Eso es lo que dice cuando habla él de la lluvia, y esos eran los pequeños lunfardos que él escribía también, le gustaba escribir mucho. Una persona, como ya ustedes lo vieron hace un rato en la presentación, de muchos valores y principios, amaba a su familia, y para nosotros, para la editorial Bisner y Zúñiga, ha sido realmente un placer poder haber ayudado a producir esta obra. Para sus hijos, esta es una forma de dar a conocer todo lo que hizo su padre por el desarrollo en el cantón. Es recopilar en un libro las vivencias, las experiencias, los ejemplos, el amor que él siempre nos tuvo a todos, a su familia, a la comunidad, al país, a todos. Papá, la palabra que más lo puede reflejar es el amor. Aparte que fue muy ordenado, muy trabajador, y él era de los que dejaban el cuchillo amolado desde el día anterior. Los domingos que veníamos a misa, y que llegábamos a aquel almuerzo delicioso, y en la tarde, él iba a alistar la carreta, alistar todo lo del trapiche. Don Ramiro, era un hombre muy querido. Era un guayacán, y era un amor, un amor de persona, y completísimo, muy inteligente. En ese libro van algunas anécdotas y cosas que él escuchaba, refranes, retahilas, que él escuchaba, y que él grababa, y que él anotaba, y entonces es muy lindo. Todas esas vivencias que se tenían, él las transcribía, las tenía, y en su orden, él tenía un baúl de madera, y ahí guardaba todas las cosas, y nosotros llegábamos a estudiar en ese baúl, y siempre, todo dejarlo ordenadito como él lo tenía. En este libro de unas 50 páginas, usted podrá conocer más sobre la historia de este guayacán, pionero del Valle del General.